Efectivamente, creemos que son pilares, educación la madre de todas las batallas, tenemos que cambiar la educación pública en Argentina, sentar las bases para una nueva educación que se mantiene en pie, gracias a la impronta genial del Sarmiento Educador, pero hoy está en terapia intensiva, hay que empezar a cambiarla. Nos vendieron el verso de que había que contener en crisis en las escuelas, y nos olvidamos de formar, y ahora ni siquiera formamos, y por otro lado no contuvimos tampoco, porque uno de cada dos chicos no termina en la escuela secundaria en la República Argentina. Hay que empezar a cambiarlo con una educación inicial y primaria, que en quinto y sexto grado tenga una clara orientación para una formación en valores y en oficios, en la escuela secundaria, y que cada vez sean más los jóvenes argentinos que lleguen a la educación superior y a la educación universitaria. Y la justicia, porque es la base de todos, y la justicia sigue siendo un apéndice del puro político, y nada más que eso, jamás vamos a tener realmente justicia, siempre vamos a estar absolutamente la misma, y no vamos a poder cambiar por la buena política. Se tienen que dejar de robar, es fundamental. La política tiene que ser servicio público, sentido común, bien común, y nos hemos alejado mucho de todo ello. Beto, en los últimos tiempos ha habido una suerte de compulsa entre Córdoba y Nación por el tema de los subsidios, ¿qué mirada tenés al respecto? Bueno, tenemos que defender lo nuestro. Yo creo que Córdoba ha sido tremendamente discriminada en muchos años y por muchos factores. Cuando Cavallo se llama mal con Angelos, lo que nos pasó en Córdoba, sufrimos. Cuando Cristina se llama mal con De La Sota, sufrimos. Con Schiaretti tuvo una mejor relación, pero no fue del todo buena, terminó todo esto muy mal, tuvimos que ir a la corte a reclamar por lo nuestro. Hoy por hoy hay algo más de federalización o de criterio en la distribución, pero todavía no tenemos lo que nos corresponde. Nosotros vamos a ir a pelear por más. Y me parece que esto atañe un poco también a la producción de esta zona, de la zona de Río Cuarto. Nosotros vamos a ir a pelear a través de un proyecto, con un proyecto de que se empiecen a cobrar regalías por la producción agropecuaria, así como las mineras cobran regalías, así como la industria hidrocarburífera de las provincias hidrocarburíferas, cobran regalías importantes del Estado. En cada grano que sale de aquí, de la provincia de Córdoba, de la pampa húmeda de la provincia de Córdoba, al puerto San Martín, en Rosario, se van los nutrientes y se va el agua de nuestra provincia y de nuestro subsuelo. Vamos a ir a pelear para que haya una mejor distribución de recursos y vengan más recursos. Y con respecto al tema del conurbano, hay que discutir ya definitivamente una nueva ley de coparticipación en un marco realmente amplio si no seguimos poniendo parches. Hay que empezar a construir una Argentina más sólida que la que realmente tenemos y con seriedad buscar soluciones a los problemas de fondo y dejar de poner parches.